Tres personas fueron apuñaladas en una discoteca este fin de semana. Los heridos se recuperan en un hospital de la Villa Primera de Mayo. Este joven de 17 años es otra víctima de la delincuencia. Lo lesionaron con un arma blanca cuando salía de un local nocturno, ubicado en la avenida Tres Pasos al Frente, Tercer Anillo. Me lo perdí por completo, no me acuerdo nada. Solamente ella me dice que me llamaron de mi colega, y a mi primo le tengo un guiñete en mi estómago. ¿Se acuerda de cuántas personas lo agredieron? No me acuerdo. ¿Qué tipo de heridas le realizaron o le hicieron? Con un cuchillo. Como él, también existe una joven de 23 años, a la que dañaron el pulmón derecho y el hígado, todo por evitar que su amigo siga siendo golpeado. Mi amiga, la señora yo y un amigo más. ¿Son tres personas apuñaladas? Sí, mi amigo Mauricio, pero no sé ahorita en qué hospital está. ¿Usted puede reconocer a alguien o ellos pueden reconocer a alguien de los agresores? Efectivo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Villa Primero de Mayo, trabaja para dar con los agresores. Por otra parte, la familia exige garantías.